En Nayarit, a partir del 3 de octubre, tendremos una nueva forma de resolver controversias entre patrones y trabajadores. En Tepic, habrá un centro de conciliación y un tribunal laboral. También, en Bahía de Banderas, habrá otro centro de conciliación y un tribunal laboral. Nueva justicia laboral con soluciones más prontas y efectivas. Poder Judicial del Estado de Nayarit. Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral. Gobierno del Estado de Nayarit. Nuestro orgullo y compromiso. ¡Gracias!